O es lo mismo Chicos, a ver un segundo Entremos un poquito más en... Porque estamos hablando, me parece, ya demasiado En términos generales Y quiero andar un poco más en detalles Del esquema que se planteó Y la forma de juego de muchos jugadores Por ejemplo hablábamos de Teo Gutiérrez Teo lo esperábamos más adelante ¿Por qué tan atrás? A ver, lo que decía Ramón Díaz Tantas cosas que dijo, ¿no? Porque me parece que acá hay que diferenciar El juego con las declaraciones Ramón Díaz hace declaraciones para seguir respirando tranquilo Porque River no ha jugado bien Lo que pasa es que la pregunta es que es jugar bien Porque si jugar mal es como juega Boca Y bueno, podemos seguir peleándonos hasta mañana Me parece que este es el juego Donde vos, desde el momento que te sentís Condicionado a los elementos que tenés Y las circunstancias que se van desarrollando Vos vas jugando Porque en definitiva vos vas ganando El partido no hay que tener de vista Y no hay que perder nunca de vista esto Lo iba ganando Boca Y lo iba ganando Boca antes de los 30 del primer tiempo Entonces vos vas encontrando un camino Allanado en parte Porque vas ganando 1 a 0 Más allá del contexto Ya no tenés que buscar Seguro Porque sea bueno buscar, ¿no? Ahora, después vamos a hablar A ver, generalizar de que Boca de visitante Javier Boca de visitante No es una versión y de local es otra Está bien, me lo dicen los resultados y los rendimientos Pero los resultados y los rendimientos Marcan los intérpretes que juegan No es lo mismo un Boca jugando en Bahía Blanca Con... Sin Gago Sin Gago, sin Riquelme Y con el Cata Díaz Hasta los 20 del segundo tiempo Son muchos partidos Pero espera, estamos presuponiendo Que no eran los de Córdoba Porque con Argentino fue al ataque Ese fue el mejor Y creó 5 situaciones de gol Y ahí volvemos al tema de eficacia No lo convirtió Quiero aclarar que para mí Ninguno de los dos jugó muy bien En este clásico Ninguno de los dos jugó muy bien Suponiendo que Boca hoy jugó mal Muchos más aburridos No, no, no Pero Boca Segundo tiempo cayó un poco Los primeros 15 minutos del partido Se notó un River que lo arrinconó a Boca La cancha se venía abajo Lo mismo pasó en el segundo tiempo Que River recuperaba todas las pelotas en el medio Que no lo dejaba a Boca recuperarse Que no le daba respiro Pero no pudo ser eficaz Ahora, al punto, al final Minuto 90 Ganando Boca 1 a 0 Partido terminado ¿De qué le sirve al hincha de River Que Ramón diga Vamos por el buen camino Estamos conformes con lo que juega Perdieron, punto Diego, es como el jugador de Boca Cantando No, pero podemos marcar El jugador de Boca El jugador de Boca Es lo mismo ¿Para qué canta Jugaste el Nacional? Lo canta para la gente El jugador de Boca Yo no creo que agarre y sienta realmente River, decime qué se siente El jugador lo canta Para el hincha que no está en la cancha Entonces lo mismo Ramón Díaz dice Fui mejor También para el hincha Como dice Diego Para que el hincha se vaya aplacado El eco es River mereció más No, no puede decir lo que quiera Puedo definir Quiero dar una jugada Porque si no nos quedamos hablando Ya no es que No, estamos de acuerdo Pero no terminamos discutiendo el juego En definitiva Para ver si el hincha Si el jugador A la gente no hay que mentirle Ramón Díaz Si cree que su equipo juega bien Bueno A nueve puntos del putero No, no, bueno Pero vamos a hablar En el concepto de juego Hay una jugada previa al gol Que casi Creo que es más clara Que la del gol Y que es el tiro del palo de Martínez Las dos de Barobero Las dos de Barobero Acuérdense cómo se inicia esa jugada Es un cambio de frente de mercado Un cambio de frente de mercado mal Al centro Y eso no es un error defensivo Eso es un error grave Colectivo ofensivo de River Hay mal control de rojas ahí ¿Cómo? Hay mal control de rojas No, no, estoy hablando de mercado Un cambio de frente corto ¿Y sabés por qué mercado mete un cambio de frente? Primero que a la pelota no le pega Con el hueso frontal Para que sea interferida Evitar ser interferida Si no Le pega con comba Entonces donde hay una comba Hay más posibilidades Porque la pelota va a tardar más En achicar Gago achica Después ¿Por qué se genera que mercado Cambie mal de frente? Porque de lo posicional River Carece de idea Lo digo con fundamento Porque lo vi un montón de veces A River en la cancha Donde juega para un costado Juega para otro Juega para un costado Juega para otro Y a la gente No hay que mentirle más Ramón Díaz querido ¿Qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bien? Que juegue un enganche y dos delanteros Y el delantero juega de ocho Y el enganche juega de media punta Cuando el equipo va ganando Aprovecha los espacios Y tiene cambio de ritmo Repito lo que dije antes Cuando estábamos viendo el partido Hoy pasó algo Que yo pocas veces vi en mi vida Mirá que tengo 30 años de laburo En esto Ramón Díaz dice Ramón Díaz dice Nosotros trajimos a Teo Para que juegue de nueve Y haga goles Lo volvió a decir hoy Y entonces ¿Qué no puso a Teo De tirado atrás? Dice Lo que pasa es que Quiere la pelota Entonces Se ve que se dio cuenta De lo que había dicho Y volvió para atrás Pero me parece que Es todo un dato para tener en cuenta Si él está convencido De que Teo Tiene que jugar más adentro No está bien Pero que juega No pesa que Teo Gutiérrez Tenga personalidad Y le diga Vos le decís Tenés que jugar adentro He escuchado todo el tiempo Decís que Teo jugó bien Teo jugó a 50 metros del arco No, pero jugó mal Sí, no Teo jugó bien Teo jugó el mejor jugador de River Teo jugó el mejor jugador de River Si Teo tiene jugador de otra cosa Javi A ver Me parece que Teo Perdón Que Teo y Andrada Son jugadores muy parecidos Que Teo necesitaba Un jugador más de área Por ahí Gio Simeone O Mora antes Era un complemento distinto Andrada Y Teo jugó muy parecido O Ramón Andrada Teo jugó bien O Teo no hace caso Teo Después de estos minutos de debate Yo me quedo más convencido Después de escucharlos a todos Me quedo más convencido Que Boca jugó bien hoy Entendiendo Entendiendo Jugar bien Hacer Hacer de la necesidad Una cosa más Y además Haciendo de esto que le ha reclamado su entrenador Que es Vamos a tener pocas Bueno, seamos eficaces Si no somos boletos Cuando atacó bien Y cuando defendió Defendió bien Una cosa más cortita Cortita Nos quedamos con el error Entre comillas error Creo que ¿Quién es el que anticipa Gigliotti? A Maidana Bueno, pero es un centro atrás No hay tanto error de Gigliotti De Maidana En lo conceptual El error previo Es que cuando Martínez Va a encarar a Banchioni Banchioni nunca lo marca perfilado Para marcarle la raya Con una pierna hacia adelante O hacia atrás Fijate que cuando engancha Tiene las dos piernas paralelas En donde Martínez Iba para adentro Por afuera Lo iba a tener que tumbar Como de hecho lo tumba Banchioni Habitualmente O por afuera Insisto Ramón Díaz Estoy cansado de la demagogia Porque la gente no entiende mucho El juego y le mentís Y estoy cansado de que mientas De verdad le digo Nos vamos a ir a una pausa Pero antes Gracias